Hola Lisandro, un buen saguero tiene que leer antes las acciones, conocer la trayectoria y acordarse los movimientos aprendidos en la semana. Intuición, atención y memoria te van a servir en la prueba de hoy. Es una de las pruebas más universales al mundo. Vamos a ver cómo andas con algunos goles de manera azul. ¿Estás listo? Estoy listo. Vale, entonces podemos hacer nuestra prueba, tu prueba. Yo voy a ver, para ver si es todo correcto. Perfecto. Vamos. Buena recuperación de Mauro, que está esperando que Iván pase al y le tocó bien el balón. Buen gesto individual de Iván para Mauro, que permíe gol. El derbi de Milán, que ganó el íntimo. Tiene la bala Cancelo, que busca en profundidad a Mauro, que apoya muy bien. Y es de... que para mí no es gol. Inter es azul. Se agarra la cabeza. Era una bala difícil. Vecino que busca a Brozo, que intenta llegar rápido al área contraria, que busca en profundidad a Mauro. D'Ambrosio va a cruzar, va a llegar vecino y remata a Iván, que remata muy bien, que permíe gol. Golazo. La verdad que hizo un golazo. Cruzamiento de Dalbert lateral. Vecino que salta con el juego. Y Mauro no es gol. No es gol porque yo ya estaba en este partido. Y me recuerdo. Yo sé que Julio César te habló sobre el Inter antes que llegaste. ¿Qué te contó? Sí. Primero que Julio César para mí es un amigo, es un fenómeno. Tanto dentro como fuera de la cancha del campo. Y no, la verdad que sí. Todo lo que significa Inter por su historia. Que él cuando estuvo aquí se sintió de maravilla. Que era un hermoso club. Era un hermoso club. Así que que disfrute. Que disfrute mucho de estar aquí. Pero siempre con mucha responsabilidad. Te he preguntado sobre el número 2 porque otro, el famoso número 2 de Inter, ha enviado este mensaje. Un saludo a Alessandro López, a parte del zio Beppe Bergomi. So que has elegido la maglia número 2. Un buen número, importante. L'hanno indossata Taccigio Burnic. Lo zio Beppe Bergomi. Córdoba. Y entonces es una maglia prestigiosa. So que la porterás con un gran empeño, con un gran honore. Y te lo deseo todo lo mejor posible. Un abrazo grande de lo zio. Chao. Primero es un orgullo que un jugador tan importante como fue él en el Inter, me envíe su saludo. Después agradecerle por las hermosas palabras que me dijo y que voy a intentar honorar el número de su camiseta de la mejor manera. Y que ojalá, ojalá podamos y pueda hacer historia como él hizo en el Inter. Muchas gracias. Considerando que has llegado desde hace poco, vamos a terminar con una pregunta sencilla. ¿Cuántos equipos italianos no han bajado jamás a segunda división? Ninguno. Uno, dos o tres. Que yo sepa, que yo sé, el Inter nunca, nunca bajó. El Inter nunca bajó. Sabes muy bien. Y creo que es el único. Es el único, vale, Alessandro. Sí. El Inter nunca bajó en Serie B, como se dice en Italia, y es el único club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!